El problema no son las vacas o el ganado en Castilla y León, el problema es que los burócratas de la Unión Europea están atacando al campo español y al campo europeo. Ya han surgido partidos solo de ganaderos y agricultores en Holanda que han obtenido una representación tremenda. ¿Por qué? Porque hay una decisión clarísima de dificultar el desarrollo del sector primario en toda Europa. ¿Con qué objetivo? Con convertirnos en dependientes de otras potencias. Gracias.